Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Pues aquí tenemos ya nuestro primer invitado El Rolando Guevara, consejero del Centro de Rehabilitación CARA Y pues nos viene a hablar en qué consiste la adicción cruzada Pues nos va a explicar un poco sobre todo para aquellas personas Pues que consumen algún tipo de sustancia Buenos Días Buenos Días y Feliz Año Igualmente Aquí estamos de regreso llevándoles pues información, charlas educativas Sobre lo que son los temas de adicciones Y hoy vamos pues a hablar acerca de las adicciones cruzadas El tema más se refiere a personas que han dejado de consumir la droga de impacto Pues su droga de preferencia Y comienzan a tomar otro tipo de adicciones Que tal vez no se vea como que va a perjudicar su vida O que va a atentar pues como atentaba la droga de impacto Pero sí se convierte en una adicción al final del día En el caso de las personas que dejaron de consumir alcohol Tienen que trabajar mucho lo que es el estado de ánimo de la depresión Algunas veces la ansiedad Y entonces por esa razón es que muchas veces Como no están acostumbrados a este tipo de situaciones Y a estas embestidas que le da el haber dejado de consumir Entonces optan por consumir pastillas O optan por consumir otro tipo de sustancia Y fíjense que hay un dato muy interesante Los consumidores de alcohol Se dice que estadísticamente un 75% Al dejar de consumir alcohol Que fueron alcohólicos Se comienzan a consumir marihuana O pastillas Relajantes En este caso comienzan a tomar pastillas para dormir O comienzan a tomar pastillas para alterarse Estimulantes Entonces hay una serie de elementos que hay que tratar ahí Cuando una persona ya está como metida nuevamente En otra adicción que no es la propia que se ha tratado Entonces en ese caso nosotros lo que hacemos Es que nuestros clientes, nuestros pacientes Deben de tener mucho cuidado con respecto a lo que están haciendo Después de haber tratado su problema de consumo Ahora en este caso digamos La persona pasa de una sustancia a otra ¿Esta adicción agrava más la salud de esta persona o solo está sustituyéndola nada más? Es que la sustitución es lo que vamos a tratar Ya la droga de impacto está tratada Ahora lo que estamos tratando es la sustitución de esta nueva droga Pues se puede decir, verá, la cual viene a perjudicar la vida de la persona Es decir, que este reemplazo es un peligro Es un peligro para la salud Y es un peligro para él pues Porque va a afectar su parte integral pues como persona Porque hablemos de que es una adicción nueva pues que está adquiriendo Y que ya comienza a tener sus efectos sobre la persona Y que tiene que ya recibir un tratamiento Ahora digamos en este caso ¿Cuál es ese comportamiento que adquiere esta persona? Y en el caso pues la importancia de ser tratada Más o menos digamos si alguno puede ser un poco rápido Otro es un poco lento ¿Cómo es esa evolución cuando se trata a este tipo de personas con esas adicciones? Recordemos que trabajamos con personas que tienen una adicción Y que por lógica van siempre a tratar de sentirse como se sentían Cuando dejaron de consumir su sustancia de preferencia Entonces se trata igual La persona llega a nuestro centro o llega a consultar con los profesionales que tenemos Y comienza a exponer su situación Mire yo hace tiempo dejé de consumir alcohol Pero ahora tengo un problema de que no puedo dejar las pastillas Entonces ya se trata como una adicción normal Ya hay que entrar en tratamiento Nuevamente hacemos el ingreso Nuevamente comienza a recibir terapia Pero ya enfocado en lo que es la adicción nueva que adquirió Digamos entonces que prácticamente se comienza de cero Sí, se comienza de cero Recordemos que es progresivo El consumo de sustancia es progresivo Y ya hay un momento determinado Que después de la progresión se vuelve crónico Como las personas que tienen una recaída de diabetes Ese es un ejemplo clásico De que la persona que está tratándose de su problema de diabetes Si dejó de tomarse el medicamento Hay un momento en que vuelve a recaer por cualquier situación en la cual atravesó Entonces tiene que regresar al consultorio médico Y visitar a su médico Y comenzar nuevamente con su esquema Ya, porque dejó de tomarse el medicamento Entonces igualito pasa con la adicción Ahora, en algún momento durante esta rehabilitación Que está, digamos que llega al centro La familia también es tomada en cuenta en su momento Para también como un apoyo Y ayudarle a salir adelante a esta persona Claro, es que el primer paso es la voluntad Y la familia es la que está viendo todo Lo que está pasando en el entorno de la persona Entonces la familia juega un papel muy importante En decirle y enseñarle al paciente En este caso De que ella tiene problemas con esa nueva situación Que está viviendo Entonces ahí es donde esté el nivel de convencimiento de la familia Pero que salga del paciente Buscar ayuda ¿Sí? En el caso de que hay personas que están caladas Que tienen algún tipo de adicción Pero pues, digamos, no lo reconoce ¿Eso se hace un poco más difícil para poder tratarse? Sí, es un poco más difícil Porque eso se llama negación al problema Porque independientemente de lo que esté viviendo De las experiencias que viva con su consumo Aunque él no lo reconozca que es un problema Pero sí es un problema Pero si siempre lo está negando Y ahí va a terminar en un caso extremo Pues que ya Dios no lo permita Pues una persona puede llegar a sufrir cualquier accidente Puede llegar a sufrir problemas de salud Porque no se trata pues la adicción como sí Por su problema de negación Es una negación completa Es una negación en donde la persona dice No tengo problemas porque sé controlar Pero en realidad no es así Porque si bien es cierto Nosotros no tenemos por qué ingerirle veneno a nuestro cuerpo Así en el caso, digamos, del centro ¿Cómo ha sido ese comportamiento, esa visita De personas, si son adultas, jóvenes Con este tipo de problemas de adicción Pues por las diferentes sustancias? Nosotros atendemos personas ya mayores Y que estén dispuestas a entrar a un tratamiento Por eso se le pide pues a los candidatos De que tengan voluntad Para poder entrar al tratamiento Y que estén dispuestos a internarse También tenemos un programa en donde Es ambulatorio En donde nuestros pacientes, ¿verdad? Llegan y como aún su adicción No ha afectado muchas áreas de su vida Entonces lo podemos tratar como Por terapias así ambulatorias Que llegan dos o tres veces por semana Dos o tres veces por semana Dependiendo de su horario que tenga Y disponibilidad Ahora, en el caso de ustedes ¿Cuándo, digamos, darse cuenta De que pues ya la persona está lista Para poder volver a integrarse a la sociedad Por decirlo así Y saber pues que ya Tal vez no vuelve O no va a recaer otra vez a la adicción No tenemos un dato específico O una conducta que nos diga Este paciente ya está listo No va a volver a hacerlo Sino lo que nosotros hacemos Es darle las herramientas necesarias Prepararlo muy bien Psicológicamente Físicamente Y que no se pierda pues del centro Porque muchas veces Nuestros pacientes Tienden a volver a recaer Porque pierden la objetividad Se pierden del centro Y entonces Lo que pasa es que se alejan De la terapia La terapia de seguimiento Es muy importante Porque Ya el paciente ya no está adentro Pero si tiene la oportunidad De estar llegando Conversar con su psicólogo De planta Y exponerle cualquier situación Pues que esté viviendo Y de esa manera El paciente ya sale satisfecho Pues porque Ya se le siguen dando Las recomendaciones Una vez que ya esté afuera Pero no existe Pues algo que Nosotros nos diga Mire, este paciente Ya no va a volver a consumir No damos esas expectativas A la familia Sino lo que nosotros decimos Es que Mire, ya salió Ya va a salir su paciente Y ahora pasa La siguiente etapa Que es la terapia de seguimiento No se pierdan Están las puertas abiertas De nuestro centro Vengan Porque de eso se trata también Es como el mantenimiento Pues que Que se le da Pues a cualquier enfermedad La clave entonces También está en el seguimiento Claro Ahora, en este caso Digamos En el centro Ustedes Las personas que reciben ¿Cuáles son las sustancias Más comunes Que consumen Y por la cual Llevan a buscar Como Pues hay Desadicción Bueno El crack El crack El crack Ha estado muy difundido En los últimos En los últimos años Hemos visto Que Los jóvenes Y adultos Imagínense Han llegado Por problemas de crack Hemos tenido Casos De Así es por algo De alcohólicos Puros Que es muy raro Pues Pero La verdad es que El crack Está siendo Pues de la suya En los jóvenes En los adultos Y hasta en los adultos Mayores Fíjense ¿Y esto se ha Digamos Aumentado? Si Se ha aumentado En gran número Porque Y hay Un número así Bueno Así como referencia De 20 pacientes Que tenemos Dos son alcohólicos Y el resto Son por drogas Y la más La más La más usada Crack Si Imagínense Bueno Y a donde Digamos Para Alguna persona Que está pasando Por esta situación Y quiere buscar Ayuda Donde Llegar La dirección Del centro Algún número De teléfono Que ustedes tengan Disponible Bueno Nuestro contacto Es el Teléfono El teléfono WhatsApp 7514 4328 Ahí está abierta La línea Para cualquier consulta Y la dirección Es Colonia Miguel Bonilla Por un an De la terminal De la 111 168 300 metros Hacia abajo Frente al cementerio Jocote Dulce Atendemos Todos los días Todos los días De 8 de la mañana A 3 de la tarde Pueden llegar A visitarnos Pueden llegar A conocer el centro Y si ya Está listo El paciente Que tiene La voluntad Para internarse Con gusto Se lo internamos Bueno Muchísimas gracias Nosotros así Nos vamos A una pausa Comercial Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Boloña O llámanos A los teléfonos 2266 06 91 2266 99 83 2266 99 84 Escríbanos A nuestro Correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Ni Visita Nuestro Sitio Web Triple W Punto Canal 12 Punto Com Punto Ni Música 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 CC por Antarctica Films Argentina